muy buenas qué tal cómo estás en este vídeo vamos a mostrar una nueva función para los dispositivos con touch 3d pero bueno si tienes ya el break también puedes utilizar un tweak de fidea de hecho esta función es una burda copia de este tweak hasta ahora para manejar el cursor y colocarlo en otro sitio del texto que hemos escrito lo que hacemos lo que hacíamos será mantener pulsado con el dedo el texto que estás escribiendo y nos aparece agrandado en forma de lupa y nos deslizamos hasta donde queremos colocarlo bueno pues ahora con los dispositivos touch 3d en ios 10 también puedes hacerlo manteniendo pulsada la barra espaciadora y deslizándote hacia los lados también dependiendo de la intensidad puedes seleccionar palabras eso sí si tienes ya el break también puedes instalar el tweak switch selection que me parece más cómodo y mejor diseñado yo por ejemplo en este iphone 6 plus lo tengo instalado como podéis ver y es mucho mejor más cómodo y no necesitas tener touch 13 si quieres ver más vídeos como este no te olvides de suscribirte a nuestro canal nos vemos